Bueno, esta semana y hace ya varias semanas, el tema de los incendios en Córdoba ha sido noticia, una noticia trágica por todo lo que se está perdiendo a nivel del ecosistema, pero también por una cuestión de bienes materiales. Afortunadamente no hay vidas humanas perdidas. Y recalentó la política también. Y también recalentó la política. Vamos a tratar ese tema con periodistas de la casa y también con alguien que conoce a fondo, porque lo sigue desde hace mucho tiempo, que es nuestro jefe de corresponsabilidad, Fernando Colauti, que está conectado vía Zoom. Hola Fer, ¿cómo andás? ¿Cómo están? Bien. Arranco preguntándote por los números hasta ahora, digamos, hacer un balance de lo que viene pasando, cuánto se ha quemado hasta ahora en Córdoba, ¿está controlado esto? ¿Cómo va a seguir el tema? Por supuesto es difícil porque el tiempo no depende de la voluntad de nadie, pero bueno, ¿qué ves en los próximos días? Bueno, como balance, si es que los números permiten trazarlos, podríamos decir que Córdoba lleva en lo que va del año 2024 más de 85.000 hectáreas quemadas. Eso significa, para tomar dimensión, que es el segundo peor año de la década, a excepción del 2020, que fue absolutamente trágico, con 340.000 hectáreas, y que se constituyó prácticamente en el año récord, al menos de las últimas tres décadas en Córdoba. Este 2024, al cual le faltan todavía varios meses, y en el cual, además, para sumar un poco más de tensión, se pronostica una primavera y un inicio de verano con menos lluvias de las habituales para Córdoba y para el centro del país, pero digo, estas 85.000, 90.000 hectáreas que podríamos ir estimando como total del año, representan, como decía Federico, una verdadera tragedia, no solo por lo que implican en el impacto económico, que todavía no está ni siquiera dimensionado, sino también una tragedia ambiental, ¿no? Sobre todo en lo ambiental cuando se lo mide acumulativamente. Si pensamos que en Córdoba, en 15 años, se han quemado un millón y medio de hectáreas, en algunos casos, las mismas zonas varias veces, digamos, la significancia, la dimensión del problema para los ecosistemas, fundamentalmente en las sierras, que son claves para Córdoba, toman una envergadura relevante, ¿no? Fer, y esta cuestión, esta polémica que se planteó de parte de algunos de los vecinos de las zonas damnificadas, cuestionando el accionar del ETAG, este cuerpo operativo especializado en catástrofes de la policía, una supuesta tensión que luego fue desmentida entre ese cuerpo y los bomberos, ¿eso es algo nuevo? ¿Ha sucedido otras veces? ¿Qué magnitud tiene eso? Cuando hace algunos años la provincia resolvió crear las ETAG, los equipos de atención de catástrofes, equipos técnicos de atención de catástrofes, son básicamente empleados de la provincia, que tienen rango de policías técnicos, son alrededor de 900 actualmente, generó en ese momento alguna tensión con los cuerpos de bomberos voluntarios, fundamentalmente con la Federación de Bomberos Voluntarios, que agrupa a todos los cuarteles, o al 90% de los cuarteles de la provincia, básicamente por esta distinción que iba a generarse entre algunos bomberos, porque la mayoría de los ETAG son ex-bomberos, que pasaban a ser rentados frente a los que seguían siendo voluntarios, entre otros factores. Después esa discusión se fue diluyendo, y en la práctica, y al menos hasta ahora, siempre se vio un trabajo bastante en común entre unos equipos y los otros. Los unos tienen 900 rentados, y los bomberos voluntarios son alrededor de 5.000 en la provincia, que son, como el nombre efectivamente lo dice, agentes voluntarios no rentados, no remunerados. La verdad que en el trabajo cotidiano no se observan tensiones ni dificultades. Lo que sí es cierto que es novedoso este año, es por primera vez casi que se ve, al menos con la frecuencia con que se vio en los últimos días, cierta tensión en situaciones dramáticas entre vecinos y bomberos o agentes de ETAG. Esto es como nuevo para la provincia de Córdoba, y creo que merecería alguna atención o alguna mirada desde distintos sectores para ver cómo evitarlo, cómo zanjarlo. Uno podría decir que con los días esas tensiones se podrían desvanecer, porque también hay que entenderlo en el marco del absoluto drama que se vive cuando las llamas están sobre los pies de la gente. Perfecto. Fer, muchísimas gracias por el panorama. Vamos a seguir, por supuesto, todo lo que ocurra en nuestras sierras. Y bueno, vos tenés trabajo, como decías, por un tiempo, porque esto todavía no termino. Gracias, Fer. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, escuchábamos a Fernando Colauti haciendo un balance de lo que pasó hasta ahora. Un balance más, digamos, relacionado técnico con lo que pasó. Específico sobre el problema de incendios. Y ahora hagamos el balance político. Ahora que también calentó, temperatura. Levantó temperatura. Y nos sorprendió a media semana, sí, el miércoles, que el martes nos enteramos, Mariano Bargero, Virginia, ¿cómo están? Con la repentina decisión del presidente de la nación de venirse de Estados Unidos directamente a Córdoba. ¿Qué significó vivir esa visita? ¿Qué lecturas es? Bueno, creo que lo que principalmente significó es que los medios de Buenos Aires tomaron conocimiento de que en Córdoba había incendios, tuvo muchísima difusión en la prensa porteña, también muy asociado a que había viviendas de personas muy conocidas en Buenos Aires en riesgo. Me parece que fue central, porque de otro modo, recién Fernando nos decía cómo año tras año esta situación se repite. No es el año más dramático en lo que hace incendios. Y sin embargo, la respuesta política y también entiendo que social, tuvo variables que se destacan. La participación de mi ley en el tema, principalmente, primero porque la oposición en Córdoba instaló como que el gobierno no quería ir a pedir ayuda a la nación. De repente, la propia nación y el gobierno de Córdoba salieron de manera bastante articulada, a decir, estamos trabajando juntos, tenemos los elementos, tenemos los efectivos, tenemos las aeronaves de la nación. Se supo después que otras provincias también colaboraban, porque para eso existe un plan nacional de manejo del fuego desde hace muchos años. No es voluntarista la cuestión. Las cosas suceden casi automáticamente. Creo que mi ley intentó, de algún modo, cerrar toda esa discusión y esa polémica con su visita y para no mostrarse tan desconectado tampoco con lo que pasa en el interior del país. Lo hizo a la humillera y de una manera bastante particular, sin descender al terreno, con los bomberos esperando en tierra. Un poquito lejos del pueblo, por así decir, que encarnados de los bomberos. Mario, vos no sabés qué mirá tenés. Lo importante me parece que tiene que ver con esta articulación. Lo importante es que la nación tiene recursos que son limitados, hay que decirlo, son limitados como casi todo en la República Argentina, pero lo poco que había estuvo en Córdoba. Eso me parece que es lo más destacable fundamentalmente porque... No es que detrás de micrófono hubo fricciones y actuaron para las cámaras. Realmente había trabajo conjunto. Y eso que nosotros en Córdoba tenemos, lamentablemente, episodios y recuerdos de abandonos de gobiernos nacionales con diferencias políticas. De hecho, este gobierno provincial tiene diferencias políticas con el gobierno nacional de Javier Milay, que hoy están un poquito más suavizadas por el contexto. Hay que ver qué desarrollo tiene eso. Y después, sí, hay otro análisis por ahí un poquito más, si se quiere, de empatía, de lo que algunos hubieran preferido respecto de si Milay fue un poco distante, si qué le costaba, algunos dicen, qué le costaba bajar. Es cierto que tiene estos rasgos distintos a la normalidad del presidente, pero me parece que es una cuestión que hay que dejar. Algunos aspectos salientes con el manejo que hace la dirigencia política a través de las redes sociales, la manera en que se intenta extremar todo el discurso político en las redes. El ejemplo a nivel local me parece más palpable, ha sido el de De Loredo, que fue muy crítico, hipercrítico al principio, después cuando vio que la nación y la provincia habían articulado, más bien bajó los decibeles. Y me parece que un poco de eso trasluce esa respuesta de Yardyora, que en algún momento usó el boludo, literalmente, para calificar a los opositores que criticaban a los bomberos. O sea, como una dosis de fastidio extra, quizás, del gobernador. Muy distinta fue la posición de juez. No es normal que responda así. No, 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 es cierto, no es normal, no es el registro habitual de Yardyora, pero es cierto que en medio de un clima nacional, donde tenemos un presidente que repostea, como pasó esta semana, justamente con este tema, noticias falsas respecto de determinadas detenciones, confiliaciones con la Cámpora, que nada tienen que ver, fueron desmentidas incluso por el fiscal general de la provincia. Digo, en ese contexto de que pareciera ser que hacen política para los Zócalo, para las redes sociales o para las redes cortes, me parece que puede haber un poco de fastidio del gobernador, porque evidentemente el que está poniendo el cuero y el costo político es sobre Yardyora y no sobre los opositores, por ahí tiene algún tipo de explicación. Y con Yardyora, ¿cuál es el balance que debe estar haciendo Yardyora? ¿Qué imaginan de la visita de Milley? ¿Le sirvió a él? ¿Le dio lo mismo? Yo creo que él intenta demostrarle todo el tiempo a los cordobeses que procura tener una buena relación con Milley, a quien los cordobeses siguen apoyando mayoritariamente. Me parece que por ese es el lado que ha intentado cubrir el centro cívico. Hay otra parte que tiene que ver con decirle a los cordobeses, miren, como los que me critican localmente exageran. Hay, de todos modos, más allá de la figura de Yardyora, del interés político partidario, hay un elemento que mencionó Fernando recién y que me parece lo más preocupante de todo esto, y es que hasta hace dos o tres años, al final de los incendios, los bomberos eran recibidos con aplausos en sus comunidades y ahora vemos equipos agredidos. ¿Y eso crees que es porque la política se mete? ¿O sea, está pasando un bombero atropellado por una mujer que no quise aprender? La política está ahí. La falsa información, hay mucho debate falaz. Yo escuché a un intendente de la zona decir, en una entrevista, pedir por favor que la política se retira en estos momentos porque hacía responsable de este tipo de actitudes, por eso te pregunto, de la gente que se toma posición e identifica a los bomberos, por ejemplo, a lo mejor con alguna posición política. No sé si eso está pasando. A mí me parece que va por carriles distintos, me parece que hay bullicio político que creo que ensucia, que no ayuda, que no es colaborativo, que no es hacia adelante. En todo caso, me parece que el momento donde la política debiera hacer una especie de balance, tanto el oficialismo y fundamentalmente la oposición, si cree que hay algo que se hizo más, es con números, con datos, prepositivamente, tratando de aportar algo para que el año que viene no vuelva a tener el mismo... Porque acá creo que si hay alguien que paga un costo político, me parece que es el gobernador Yarzola, digamos. Es el que tiene responsabilidad de poner recursos, funcionarios, técnica y demás. Y no tengo dudas yo que Yarzola internamente va a haber un replanteo, algún tipo de... Decir, che, se hizo bien. Exacto, aparte, Mariano, son sus primeros incendios como gobernador. Es cierto. Él está recibiendo algo que si bien es de la gestión peronista, recibe algo armado previamente. Y se ha demostrado que no ha tenido problema en desarmar lo que venía, si consideraba que no. Hasta ahora no ha dado declaraciones en ese sentido, porque me parece que no es el momento. El momento este es de apagar el incendio, contener a las personas que han sufrido pérdidas, gracias a Dios, solamente materiales, hay que decirlo. Obviamente que hay muchas vidas de animales que se han perdido, ni hablar del bosque nativo. Yo creo que lo del horario que marca Virginia es notable, digamos, como fue cambiando a medida que se daban cuenta de que la posición agresiva... No es negativa, no es negocio, claro. Exactamente. Pero más allá de todas estas cosas minucias, chiquitas, también hay que rescatar algunas cosas como la colaboración que efectivamente existió y se sintió. Y por otro lado, por ejemplo, el proyecto que presentaron en conjunto los tres senadores que ya está siendo tratado para la declaración de la emergencia nacional, que era algo que se aclamaba sin que nadie entendiera bien para qué sirve una emergencia nacional. Pero era un reclamo, sí, de los vecinos en casa. Los tres senadores cordobeses, Juez, Vigo y Carmen Álvarez Reyes. Exactamente. El incendio que decía Mareno y los aprendizajes. También hay que ver algo muy tenuamente esbozado de la Ministra de Ambiente, Victoria Flores. Si se abre alguna discusión respecto del modelo productivo económico en Córdoba y los límites y la armonización entre actividades productivas como el agro, el desarrollismo, el avance urbano y la naturaleza, que quizás ahí haya alguna corrección. Quiero decir algo cortito porque esta semana todos han metido la cuchara, digamos, hasta Cristina Fernández de Kirchner, con un posteo que fue errado desde el punto de vista de lo que plantea la normativa en Córdoba. Ella, bueno, hizo toda una analogía con los fuegos del pasado, los presentes, mezcló la deuda con los incendios y demás, pero además dijo algo que no es cierto, que es que cambie el uso del suelo en Córdoba a partir de un incendio. Y eso no es cierto. Ahora, y tiene razón eso ya, Dora, ahora lo que tiene que haber me parece porque la frontera agrícola se ha extendido, y no es solamente por los incendios, también por los desmontes, es que esa ley es así, pero lo concreto es que después la provincia tiene muchos problemas para controlar que efectivamente lo que dice que está en rojo en el mapa se cumpla y no pase a otra situación. Así que ojalá que después de esto, una vez que esté todo un poco más calmado, haya una posibilidad de discutir qué hizo bien, qué hizo mal. Perfecto. Virginia, Mariano, un dato sobre Cristina Kirchner, la última vez que visitó Córdoba fue para este incendio en Villa de Jacanto y no volvió nunca más. 2003. Exactamente. Bien, muchas gracias. Vamos al último corte y ya volvamos con el bajo palabra.